Pervis Estupiñán es uno de los jugadores de confianza del DT del Brighton, Roberto de Servi. En agosto del 2022, este club anunciaba la contratación de Pervis Estupiñán desde el Villarreal de España por cinco años, a cambio de 18 millones de euros más cinco en variables. No necesitó tiempo de adaptación e inmediatamente sumó minutos y fue inamovible en el lateral izquierdo del Brighton y Huff Albion. Una primera temporada increíble con nosotros. Disfruta de lo mejor de Pervis Estupiñán fue el mensaje con el que este miércoles 28 el Brighton y Huff Albion sacó pecho en el talento del ecuatoriano. En el video colgado en redes sociales se destacan las mejores jugadas de Pervis en el curso de 2022-2023, tanto en lo defensivo como ofensivo, demostrando la versatilidad que fue adquiriendo conforme pasaron los años en Europa. Dentro del clip destaca el gol que Pervis le anotó al Arsenal en el Emirates Stadium este 14 de mayo. El surgido en Liga de Quito puso el 0-3 definitivo al 90-6. La temporada de Pervis Estupiñán no solo se refleja en lo estadístico, sino que también en su valor de mercado que pasó de 20 a 32 millones de euros en 12 meses. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.